Música Música En esta ocasión a la primer galantería invitada viajó demasiadas horas y en el estado de Oaxaca se llama Rancho JF, si señor aquí está el profe y ha traído un petardo venenoso para estar trabajando para todos ustedes y hoy hace equipo y trabaja de la mano de una galería que cruzó la frontera con los americanos llegados de esta tierra los tremendos toros fronterizos de Rivera Ranch venen un aplauso aquí están, si señor los de Rivera Ranch y vamos a chicar el tato entonces en esta ocasión va a llover el cielo, se están volando para el puerto puerto agárrate primo chico, le está costando los de pronto y danzalobo pítanselo Bárbaro verdadero demonio loco de Rancho ya viene, ya viene, ya viene ya viene listo Bárbaro puerto puerto agárrate primo chico, no te vayas a caer pestaños pítanselo venga el aplauso venga el aplauso y está el palacio listo listo vamos vámonos cuidado con el niño cuidado con el niño cuidado con el niño la balanza no se inclina por ningún lado el público siga la expectativa fuerte atravieso fuerte atravieso fuerte atravieso agárrate primo chico agárrate y te va para el otro lado lo está acompañando aquí está travieso míralo más cabezales echamos la mano pues el chavo la mano compuso la venta se compuso Bárbaro arriba vienes en telos quítanselo jállalo 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 gracias público jállalo jállalo jállalo